Un gran incendio afecta la zona alta de Viña del Mar en Chile. 800 bomberos fueron desplegados para poder controlar el fuego que se aviva con las ráfagas de viento que alcanzan los 50 kilómetros por hora. Hasta ahora se contabilizan más de 400 casas destruidas y 110 hectáreas afectadas. Las autoridades ordenaron el desalojo de cinco sectores. El gobierno de Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe. Gracias por ver el video.